Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalay chicos, vamos a continuar con un nuevo episodio de aquí en Mass Effect Andromeda Así que nada, vamos al granito de arena Yo la verdad que miren, voy a buscar por última vez aquí, que es lo que podría ver, no veo nada No veo nada, ni siquiera, ah miren, allí hay algo Visten, se desaparece, bueno no veo nada, así que me voy a ir, fíjense allá, se desaparece también Son dos creo Entonces ahí no hay nada, así que vamos a irnos al otro lado Ya Acá hay otra mierda rara Pero pareciera No, no puedo dejar que me maten Este sí tiene algo, fíjense Fíjense que ya se marcó A diferencia del resto Ahora, ¿por qué el resto no tiene nada? No lo sé Es una buena pregunta que nos podríamos hacer, la verdad Una buena pregunta, antes de ir allá o cualquier cosa voy a ir acá Respirar suministro Quiero un médico Aún tengo soporte vital más o menos Me encanta este juego, a pesar de que a veces me aburra No puedo analizarlo No puedo analizarlo Es bonito Y yo mataría primero a uno de los jefes Me encanta de que esté lleno de De pelea Tengo pocas balas ya Son tres soportes vitales Y esa era una de las cajas Ahora, estos sitios también se marcan Ojo, también se marcan Y generalmente con la experiencia que yo tengo Que no digamos que, oh, que experto soy Pero se marcan abriendo contenedores Es bajo mi experiencia ¿Se habrá marcado o no? No se ha marcado No se ha marcado ¿Por qué motivo? No lo sé No voy a deshacer, no me sirve nada No voy a cambiar de escopeta La verdad que esa escopeta que tengo ahí es muy buena Y el fusil igual tengo que cambiarlo Fíjense El creado es mucho mejor O sea Esto no vale nada La verdad, o sea Voy a dejar esos tres Fíjense Fíjense Esa pistola Eso también está muy buena Creo que eso no vale la pena Esa pistola está increíble No vale la pena Miren lo que pega este Fíjense Wow Estas dos son las mejores Es la que yo creé Tener otro martillo Krogan no me sirve No me sirve nada Es mucho peor de lo que tengo Comunes No, los voy a deshacer Tengo dos armaduras rédicas Idénticas No me sirve de nada Estas tres son muy buenas también Probablemente debería hacer esa Y ponerme esa Eso Por ejemplo Bueno En investigación No puedo hacer nada No puedo quemar Ni hacer nada O sea Con lo que tengo En mi investigación Porque va juntando Uno, dos, tres Y creas Eso es lo que pasa Con la investigación Siempre vas a necesitar El uno, dos, tres O sea No Recursos Es lo que utilizas Como para crear O forjar cosas Con la chatarra Que Siempre se vende La verdad Tengo 16 habilidades Voy a terminar De hacer esto Por lo menos Ellos no tienen Puntos Yo abrí Ese contenedor Y no veo nada más Por lo menos Que se pueda abrir Tal vez por afuera Voy a dar una vuelta Por afuera Que tal vez Haya algo No sé Fíjense que igual Ya Por lo menos Ahora Ya recuperé El soporte vital Ahora Igual no tengo armas Así que De todas maneras Igual tengo que regresar Y Y recuperar Cuando digo Armas Es balas No Me explico mal No tengo balas Así que Ah Aquí hay un contenedor Con razón Entonces Ya ahí Ya está marcado Fíjense Ahora Estos dos No se marcaron Porque no pude Encontrar Nada El Norman Está por allá Pero en realidad Voy a Bueno Levantar Ese punto De viaje Rápido Ahí Que nos va a servir La verdad Es increíble ¿No es? Cuando nos va a matar A ver Pasa muy cerca Pero Por lo menos Se ve que no es ofensivo O sea No es No ataca Atención de la estación automática Automática Deplosión de la estación Les quiero cambiar de equipo Y esto se puede hacer acá Fusil Yo tenía ese Pero no Cargador es menos 20 Munición es menos 126 Y Candencia Agual bastante menos Ahora Pega una cagada Entonces Igual Prefiero Usar Este Strong Y probarla La verdad Eh En pistolas Habíamos visto Una gran diferencia A ver Tiene mucha carga Pega una mierda Tiene menos carga Menos candencia O sea Probémosla La verdad Que No tengo seleccionada No tengo seleccionada Nadie Esto es una escopeta Dos menos de carga Cinco menos De cargador O sea Sube poco Cargador 8 Cargador 3 Está hace 200 Fíjense cuánto hace esta Bueno Son armas Eh Bastante fuertes Eso es un poco mejor No son otras Juegas Que no me Por lo menos No me Ahora El problema Fíjense Esto No El problema De aquí Que tampoco Puedo andar Con tan Poca Tampoco Munición Tiene otros Beneficios Fíjense Es prácticamente Lo mismo No La diferencia Es que Aquí Se le pueden Poner mods Pongámosle Uno A ver Quiero ver Esto Esto nunca Lo he visto La verdad Que Tienen Para poner Bastante Mod Y no Me está diciendo De que Solamente Puedes Poner Un mod De cada Tipo Al fusil Eso quiere Decir De que Claramente Podría Podría Los de estos mods Yo nunca Los he ocupado Nunca Me gusta Esa opción De reserva Escopeta Entonces Por lo menos Ahí Fíjense Que También Se puede Instalar Un mod Que Tampoco Nunca He usado Usémosla Ahora Sigo pensando Que Tengo Bastante O sea Tengo Pocas Cargas Fíjense La cantidad De cargas Que tengo En En Pelea O sea No No sé No me siento Tan Tan Cómodo Con 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 Esa Fusil La verdad Probablemente Debería Se Tiene Muchas Cargas Probablemente Debería Ponerle Mods A Este Va Va Sentirme Un Poco Mejor Cuando Salga Ahora Todo Tiene Mods Y Eso Es Genial Eh Les voy A Grabar Porque Es Algo Que No He 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 Y Voy A Recoger La La Caja Que Esta Nunca Había Usado Los Mods Y Llevo Jugando Mucho Tiempo Este Juego Recién Me Acabo De Acabar Cuenta Recién Me Acabo De Acabo De Acabo De 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 Acabo 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 De Acabo Mods Sino Que Wea Dispare Nomás Lo Único Que hice Fue Disparar Vieron Ese Bueno No sé Si es Normal La Verdad Fíjense La No puedo Creerlo Esta es La Escopeta Claro Tengo Menos Cargas Pero Fíjense Fijémonos Esa es La Escopeta Ok Esa Tengo Ahora Con Esos Mods Realmente Wea Es impresionante Aquí no llegué a abrir la caja, la verdad Solo abrí esa Ahora, es raro que Te dejen subir tanto Fíjense, ahí se abrió La caja que había Entonces podríamos O sea, sigue siendo grande Esto Tal vez podríamos irnos acá A este Relico Y activarlo Y ya luego irnos más lejos La verdad Creo yo que es como lo más Lo más consciente, creo Ahora Me gustaría pasar Obviamente a recargar Por si las mojas Y como no estoy lejos Y como no estoy lejos Se me está diciendo que no me olvide Que tenemos que hacer Buscar la weá esta de los Krogan Antes de que se ponga El hada en la pista Por decir así Entonces ahora Yo activaría esto Es lo que haría Porque estamos más cerca Probablemente según la experiencia Ok Esto está Donde creí que voy a estar No me voy a meter No me voy a meter Más abajo Porque para qué Vale No vale la pena Chicos Entonces esto ya Sabemos que está Arriba Así que bueno A subir Es lo que nos queda Tampoco tenemos Demasiado tiempo Así que Voy a Hacer lo más posible Dentro del tiempo que tengo ¿No lo eran dos? Eh No sé La verdad Entonces dice Es imposible Discrear porque faltan datos De giro Ok Vamos a encontrar Estos glyphos Me wonder Si me hubiera Nada en el escenario Entonces tengo Ah no Tengo S Y S Pero el de acá No Ese de ahí No lo tengo A ver si ese era El último Tengo tres Así que voy a Escriptar Con X Como tengo tres Ocupar En un descriptador Es más fácil Bueno y eso es todo Entonces ahora Si Una vez Activado De eso Nos salió Voy a ir a ver Que es Ya que estoy cerca Eh O sea Me tengo que dar La vuelta completa Es una lata Pero Aprovechar de la distancia Estoy bastante cerca La verdad Me estoy yendo Me estaba yendo Del sitio Igual ya estamos Con poco tiempo Para seguir grabando Así que Yo creo que Esto va a ser Ya lo último Que vemos Siempre como que Estoy tratando De acercarme O encontrar Cosas O sea Me estoy yendo Por ejemplo Del sitio Y de repente De la nada Aparecen Aparecen Este tipo De cosas Entonces al final Termino siempre Volviendo Un poco más atrás Investigando Otros sitios Hay sitios Que obviamente No No le encontramos Sentido Hay otros Que sí Y que los podemos Llegar a marcar La idea Siempre he dicho Que la idea Es marcar Los sitios Por ejemplo Este ya se marcó Y eso es todo Lo relevante Que hay acá No hay nada más Entonces Fue Probablemente Fue una pérdida De tiempo Tal vez No lo sé Pero ya Hemos avanzado Un poco más Dentro De lo que Queríamos avanzar Entonces Voy a Irme un poco Más Lejos Allá Y eso es Para escanear Un mineral Tal vez No es tan importante Pero si ya estoy acá Lo voy a hacer ¿No? Hay que aprovechar Lo que tenemos Para hacer Hay cosas que Podríamos decir No son útiles O Podríamos decir No es necesario Pero Tal vez Si lo es O sea Podríamos ganar Una bonificación O tal vez Algo extra No sé De esto Y uno nunca sabe Así que Es efectible Hacerlo Viajar un poco más Y es bastante Lejos Si se me cuenta Ya luego De aquí Bajar hacia acá Yo creo Y llegar a esa zona Y de ahí Bueno empezar a cubrir Aquí Acá Acá Y ya luego Tirarme para acá Yo creo O tal vez Hacia el lado de acá Y completar todo eso Entonces ya vamos Trazando zonas Y objetivos Bueno Activa los monoritos O relicos Es bastante fácil No es tan complicado La verdad Cuando tienes Claves de descifrado Es más fácil aún No tienes que hacer nada Y tengo justo tres Son justo tres Monoritos O relicos Que hay acá Para poder quitar El nivel Del peligro De calor Así que Estamos bien Ahora Acá son largas distancias O sea Largas distancias Para llegar a sitios Todos arena Y Nine Yo no esperaba Que este planeta Que este planeta Fuese Colonizable Por decir así Uno no espera nada De estas cosas La verdad Pero de todo Cuando hay tantos Tantas vías lácteas Dentro de este juego La verdad Que es bastante amplio Una bestia No voy a Acercarme allá La verdad No quiero Ni siquiera mirar Cuanto nos falta Por llegar Porque la verdad Que puede ser Que nos falte mucho No se marcó nada Seguimos Avanzando No sé Lo intento Utilizar el nitro Apenas puedo Para poder Avanzar Un poco Más rápido Y ahora Estoy sin 4x4 Porque la verdad Que el 4x4 Lo que hace Es Que quita Mucha velocidad En el vehículo Solamente En las zonas Necesarias Son las zonas Que voy a utilizar Como por ejemplo Acá Que son zonas De dunas Y la verdad Que es bien complicado Llegar a ellas Si no tienes Activado el 4x4 Acá está el punto Ya hemos llegado Y Como diríamos Por ahí Una raíz Wow Uh Chau Wow 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 ¿Vieron eso? Zona de peligro O sea Me quitó Todo Absolutamente Todo O sea Me la metió Hasta el fondo Entonces voy a Terresportarme Aquí Que es como La zona más Cercana Para avanzar Así que nada Chicos Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten Bajo el video Apreten la campana Arriba Y los veo En un próximo Episodio Cuídense Episodio 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 Episodio